entonces chicos buenos días vamos a comenzar hoy día estamos miércoles 4 de agosto ¿no? vamos a compartir la pantalla para realizar la oración por favor estén muy atentos 8 de agosto y no 4 de agosto ah ya lo que pasa que es el 8 de agosto donde se celebra el santo domingo como fundador de los de los dominicos ya esta es otra fecha pero hoy día si estamos 4 de agosto o sea este 8 de agosto es lo que está en el cartel de santo domingo entonces vamos a comenzar con la oración de la mañana estamos en el mes de agosto el mes que vamos a celebrar el mes del santo domingo de guzmán ¿no? santo domingo es patrono de la congregación dominica hija de nuestra señora de nazaret y nuestro día comienza en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén las peticiones del día de hoy o santo domingo a que vivamos con alegría ayúdanos a crecer en santidad enséñanos primero contemplar y después enseñar predicar siempre y en todas partes y no pasemos los días de nuestra vida sin leer la vida padre domingo santo de dios bendice a la congregación de las hermanas dominica de nazaret en su vida religiosa y envíales abundantes y envíales abundantes con vocaciones para que prediquen el evangelio con la palabra y el testimonio también intercede por todos los jóvenes y que encuentren en cristo el modelo ideal del hombre nuevo y en su evangelio la luz que orienta en el camino de la vida el día de hoy nos toca el tema número tres la espiritualidad de santo domingo parte uno la espiritualidad de domingo es una espiritualidad compleja influenciada por muchas circunstancias como sus estudios su vida cultural sus misiones eclesiales su contacto con el ser de francia etcétera sin embargo podemos descubrir con relativa facilidad sus características más marcadas rasgos de la espiritualidad de santo domingo la primera característica fundamental es que se trata de una espiritual en una espiritualidad clérical eso no está para que desde el principio se haya asociado a la orden frayles no clérigos que han colaborado de forma intensa en la misión común desde esta perspectiva domingo domingo concibe la búsqueda de la perfección como un esfuerzo por mantenerse fiel a la vocación clérical desarrollando toda su riqueza de ahí proviene la importancia que le concedía la celebración de la eucaristía su celo por la comprensión y la recitación del oficio divino su culto a la verdad de la fe su celo por la salvación de las almas su preocupación por la misión canónica su entrega a la iglesia y su servicio al papa la original de domingo está en el acento nuevo se puso en el amor a la verdad busca buscada en el contacto ha sido con la sagrada escritura y en el celo por la salvación del propio último año en la fiesta de pentecostés de 1220 asiste al primer capítulo general de la orden celebrado en bolonia en él se redacta en la segunda parte de las constituciones un año después en el siguiente capítulo celebrado también en bolonia acordará la creación de ocho provincias con su orden perfectamente estructurada y más de 60 comunidades en funcionamiento agotado físicamente tras bebe enfermedad murió el 6 de agosto de 1221 a los 51 años de edad en el convento de bolonia donde su resto permanece sepultado en 1234 su gran amigo y admirador el papa gregorio noveno lo canonizó el segundo rango importante consiste en que se trata de una espiritualidad regular la vida regular es para domingo una preparación para la predicación forma parte del proceso de la búsqueda de la perfección entonces hemos visto lo que es la espiritualidad de santo domingo vamos a realizar el padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo el padre nuestro padre nuestro padre nuestro padre nuestro padre nuestro padre nuestro padre no son del mundo de la corona no se enduliera en pantono de la tierra conmigo se enduliera en el cielo por el mundo de cada día perdón en nuestras ofensas como también perdón en nosotros como también perdón en nosotros a los que nos ofrecen no nos dejes que la tentación de Líbranos del mal, amén. A la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, 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 bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, roja con nosotros pecadores. Por el Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Y para despedirnos, Sagrada María, voy a ir a la Virgen, por los siglos de 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 los siglos. Vamos a compartir la pantalla con la asistencia. Vaque, Barreiro, Petrán, Jorge, Amichipe, Dueñas, Espinosa, García Luciana, Lanis, Lapo, Lara, León, López, Mis, presente López, ya está. Lucero, presente, Malagón, presente, Mantilla, presente, Martínez, presente, Miranda Aisha, presente, Mis. Mera, Montaño, Olvera, presente, Mis, Ortega, presente, Mis, Paredes, presente, Mis. Noelia Parra, presente, Mis. Matías Pata, Yanis Pazmiño, José Luis Peralta, presente, Mis. Ana Paula Pincai, presente, Mis. Fia Pozo, presente, Mis. Anelina Quiroz, Matías Rivas, presente, Dominic, Dania, presente, Jerónimo, Stephanie, María López, María López Ángeles, Gris Alba. Ya. Entonces, chicos, ingresemos a la plataforma en modo. Mis, disculpe, Luis, ya está. Sí le puse. Mis, están presentes, no me cogió la clave. Ya, mi amor, ya voy a revisar. Este, ingresen a la plataforma en modo. Para realizar la prueba, ¿no? Mis, ya podemos hacer el aporte. Sí, mi amor. Por favor, ingresen a la plataforma en modo y comiencen a realizar la... Por favor, ya saben que tienen que tener la cámara activada, ¿no? Mi, perdón, voy al baño. Sí, mi amor, puede ir al baño. Por favor, tienen que tener activada su cámara. Ya, ya ni pasle niños. Es, está. Gracias. Gracias. Sí, mi amor, sí me di cuenta de eso y que estaba tratando de ingresar. Sí, no hay problema, ya sí le coloqué la asistencia. Sí, mi amor, sí, sí le coloqué la asistencia. Ya estamos realizando la prueba a este carro. Gracias. 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 Y mi vida. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 ades mind. Adiós attention. Instagram. ете vacaciones. Step 3. Modinations compart Campinas. unワ 있습니다. Clic 13. ¿No? En la hojita de monitoreaciones tenemos algunas actividades entonces para ir avanzando y luego ya realizar el día de mañana ya todas las actividades que nos toca para esta semana. Gracias.